Yo tenía veinte años y él me doblaba la edad En mis sienes había noches y en la suya madrugada Antes que yo lo pensara mi gusto estaba cumplido Nada me faltaba con él Me quería con locura con todos sus cinco sentidos Ya me dejaba querer Amor me pedía como un portiocero Y yo le clavaba sin ver que sufría cuchillo de acero No me quieras tanto Ni llores por mí No vale la pena Que por mi cariño te pongas así Yo no sé quererte lo mismo que tú Ni pasas lo veo pendiente y esclava de esa esclavitud No te pongas triste Sécate ese llanto Ay que todo alegre Mira me aprende Y no me quiera tanto No te pongas así No te pongas así Yo no te pongas bien Muchísimas gracias Te pongas enosa Y no te pongas bien No te pongas bien .. No te pongas bien Yo lo sé No te pongas bien Solo y keine